Oiga pa, usted no ocupa que sea año nuevo para jalarle al cuerno verdad? Pues la verdad no mijo, la verdad que no aguantamos y es la costumbre de uno venir aquí al ranchito a pasarla tranquilo, relajado dando la serenata a su mamá, venimos con mi papá, con mi hermano y con usted mijo, la verdad que es un orgullo que vengan conmigo a visitarme aquí a mi ranchito querido eh Pues jálale papá La jalamos, ándale pues mijo, vámonos Para el rancho me gusta ir a cada rato y llevarle serenata a la mujer que amo tanto Me gusta andar implicado para andar bien preparado no me gusta andar solo ni descuidado Porque hay lacras y envidias en todas partes No te confies en la gente ni de nadie Son palabras de un buen sabio y ese sabio es mi padre Ah como ha pasado el tiempo cuando vivían mis abuelos aún recuerdo la injusticia que le hicieron Fue vengado y eso les quedo muy claro que no hay deuda que se pague antes de pasar cien años La familia es lo primero ya lo saben muy orgulloso me siento al acordarme por eso vine a mi tierra con mis hijos y carrenales me gusta jalar las armas en jalones o en pausado quiero ver el piso boqueteado me gusta jalarle al cuerno que huele la polvadera que retumbe el cerro de mi rancho y que siga la balacera mi costumbres son de rancho no estudia pa licenciado pero como me defiendo en todos lados me han querido ver la cara me han pasado cosas malas pero al fin de cuentas salimos ganando por billete en vos se atoran la carreta para las preguntas tengo las respuestas tengo un monopolio grande de negocios y de empresas tengo caballos frisianos porque soy hombre de campo pero me gustan los carros deportivos las vacaciones son diarias los ye con pistas privadas y los yates con morritas en las playas los negocios cristianos y desveladas me acaban la vida que traigo prestada por eso la disfrutamos pa que esté bien desquitada me gusta jalar las armas en jalones o en pausado quiero ver el piso boqueteado me gusta jalarle al cuerno que huele la polvadera que retumbe el cerro de mi rancho y que siga la balacera me gusta jalarle al cuerno que huele la polvadera que retumbe el cerro de mi rancho y que siga la balacera Gracias por ver el video.